Buenas y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lidia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar todo mi TBR físico porque hace unos días os puse una cajita en Instagram que os lo dejo por aquí para que me dejarais ideas de vídeos que queríais ver por Youtube y tal y me sorprendió un montón la de gente que quiere ver mi TBR físico entonces pues como lo queréis ver, yo lo enseño encantada Primero de todo, perdón por esta luz tan horrible, lo que pasa es que estoy de exámenes hoy es el único momento en el que puedo grabar de toda la semana porque mañana me voy de Sevilla y el cielo ha decidido que en pleno mayo en Sevilla se va a anular entonces hay que trabajar con esto, es lo que tenemos y nada, espero que el contenido compense Quiero enseñaros como tengo el suelo para grabar este vídeo, o sea, mirad estas pilas No era consciente que tenía tantísimos libros pendientes hasta que los he juntado todos para este vídeo y ahora creo que debería parar y no comprarme más hasta dentro de una temporada porque tengo un total de 41 libros pendientes en mi TBR físico o sea, me parece muy tocho En mi defensa diré que hay más de 40 libros que me he leído pero esto me parece una barbaridad y me parece un poco de vergüenza pero bueno, nada, otra razón más para seguir leyendo En este vídeo voy a decir sobre todo que creo que me van a aparecer los libros la cara que tengo de leerlos si en algún momento los voy a leer o si directamente ya me he dado por vencida y todo sobre cada uno de ellos Así que sin más dilación voy a pasar a enseñaros todos mis TBR físicos Así que voy a empezar por mis dos lecturas actuales y las cuento como TBR porque todavía no están leídas y la primera de todas es Icebreaker Llevo nada, 20 páginas y todavía no os puedo decir si me ha gustado o no pero tengo las expectativas muy altas en este libro y yo creo que por la premisa me puede encantar Y mi otra lectura actual es Donde todo brilla de Alice Kellen no vais a ver la portada porque le he quitado la solapa porque me parece incomodísimo de hecho lo tengo al revés es así, pero bueno También llevo nada, 40 páginas creo y todavía no puedo decir si me está gustando o no porque es que acabo de empezarlo pero vamos, también tengo las expectativas muy altas porque Alice Kellen me encanta nunca me ha decepcionado ninguno de sus libros y no creo que este vaya a ser la excepción Ahora voy a pasar a aquellos que quiero leer pero no tengo tan presente leer o sea, hay algunos de ellos que ni siquiera pienso leer y yo os lo diré ahora pero es básicamente la pila que tengo aquí siempre que la he desmontado para enseñaros todos estos libros y son libros que a corto plazo no tengo pensado leer y no es porque no quiera leerlo o porque crea que no me van a gustar sino simplemente porque ahora mismo estoy en otro mood o lo que sea y no me apetece ese tipo de lectura en concreto Entonces, empiezo con Las aguas sagradas de Mayer Rayamonte este tochazo es un thriller estoy muy contenta porque con Edita Bundo me están mandando muchos thrillers y me viene genial porque estoy adentrándome en este género y eso me hace súper feliz pero este libro me parece que es muy largo para ahora mismo leerlo porque ya os digo estoy empezando con este género y me da miedo bloquearme con él así que cuando tenga más experiencia y cuando me apetezca algo más tenso pues me lo le doy a encantada porque además yo ya he leído libros de esta autora cuando era más pequeña y me encantó lo que escribía en la misma línea otro libro de Edita Bundo que quiero leer pero creo que no es el momento El quebrata huesos de Blas Ruiz Grau ¿tengo ganas de leerlo? sí pero es que este libro me da un poco de miedo o sea, ya la portada me da yuyu y creo que lo voy a pasar más leyéndolo entonces me tengo que preparar mentalmente para meterme en él siguientes libros Reina y deseos de la trilogía Eamon este es el primer libro Rey de Megan March y lo dije no me gustó nada es súper cortito vamos pero se suponía que era un dark romance mafia tal estaba muy intrigada me llamaba muchísimo la atención porque es una premisa que me suele encantar y este libro es básicamente una guarrada que queréis jodido o sea, es todo súper explícito básicamente no hay trama es solo escenas más 21 no me gustó nada mira que a mí me gustan los libros con escenas explícitas pero es que esto ya era es que me parecía hasta incómodo entonces este libro no me gustó nada y me compré toda la trilogía y no me pienso leer los dos siguientes vale, cambio de plano causado porque se me ha quedado la tarjeta llena pero bueno, sigo que eso que no voy a terminarme esta saga porque sé que no me va a gustar y pues para leer cosas que no me gustan es que me leo cosas que sé que sí entonces no quiero perder mi tiempo seguimos con otro thriller la mayoría de esta pila son thrillers o libros antiguos pero bueno que es Un desierto de hielo este libro sí que me llama un montón la atención la premisa tengo un montón de ganas de leerlo pero igualmente como estoy en otro mundo ahora mismo que no me apetece mucho leer thriller sino que estoy más en rollo romance y tal pues lo tengo aquí apartado pero este tengo mil ganas y por cierto es de Maite R. Ocho Torena paso a dos libros de mi infancia porque la verdad me los regalaron cuando era mucho más pequeña y ahora tengo 19 años creo que estos me los regalaron a lo mejor con 15 y no los pienso leer o sea, la verdad no tengo ninguna intención de leerlo el primero de todos es Un beso en París este libro oía maravillas de él mis amigas se lo habían leído yo lo quería me lo regalaron y se quedó ahí y nunca lo llega a leer y ya la verdad es que no voy a leerlo la portada de más me parece horroroso con las personas que están aquí no me gusta nada no me llama nada la atención y la verdad no lo voy a leer y otro en esa línea Hash Hash o sea, creo que este libro me habría flipado en su momento pero creo que ahora se me quedaría un poco corto entonces tampoco tengo intención de leerlo otros dos que no tengo ni idea de cuándo voy a leer el primero Tú eres mi amor y Un duque sin honor me los compré en un puesto de un kiosco que valían un euro cada uno y yo dije wow, un rollo Bridgerton acaba de verme la segunda temporada en modo época a full me los pillé y nunca llegué a leerme ninguno de los dos y luego me di cuenta de que mi madre tenía este o sea, que ahora tengo dos veces Tú eres mi amor pero bueno, tengo ganas de leerlo la verdad, tiene muy buena pinta lo que pasa es que no soy yo mucho de novela histórica entonces fue como esa etapa de los Bridgerton y luego ya se me ha pasado sigo con Tres meses de Johanna Marcus no sé qué hacer con este libro porque yo leí antes de diciembre y me pareció un libro normalito sin más, no entiendo el hype con ese libro lo dije por TikTok me funaron pero lo siento me da igual no me parece un libro para tanto no me parece malo entiendo que a la gente le guste pero para mí no fue tan bueno entonces no sé si debería seguir con la saga para leer Tres meses porque esto me lo han mandado de Itabundo que me mandan todas las novedades cada mes y no sé si debería leerlo si no debería dejarme consejos en comentarios porque es que no tengo ni idea de qué hacer o sea, no sé si ir dándole una oportunidad a esta saga porque la verdad me da pena que a tanta gente le guste y no sé por qué a mí eso no me llegó a encantar siguiente alguien para nosotros le tengo unas ganas que flipas pero antes tengo que leerme los dos primeros porque este igualmente es la tercera parte me mandaron de Itabundo y es una novela gráfica que es que no puede ser más preciosa o sea, voy a enseñaros vale, por ejemplo aquí hay una ilustración tiene unos detallitos más monos este libro es literalmente adorable y a mí estas cosas me encantan me encanta un dibujito así que tengo un montón de ganas de leerlo en este vídeo no hay ningún tipo de orden porque como los tenía la pila ordenada por colores están saliendo pues por colores así que el siguiente libro es uno que literalmente no tengo ninguna intención de leer y es Heist me lo pillé en un lote de vintage porque me salía barato había escuchado hablar de él y luego me llegó y es que realmente no me llama nada esta historia además luego me enteré que había que leerse antes Fleur o como se llame el libro anterior y no tengo ganas o sea, además es de quienes Dariana Godoy me leí a través de mi ventana y me pareció un libro muy no quiero decir malo porque no creo que los libros sean malos pero que no me gustó nada a mí personalmente entonces no me llama la atención leer algo de esta autora la verdad y nada lo tengo aquí pero vamos no pienso leerlo paso a uno que sí que me llama mucho la atención y me lo mandaron en una cajita literaria de Libreando Club y la verdad que este sí que tengo ganas de leerlo y es La noche que paramos el mundo de Alexandra Roma lo llevo viendo por librerías años y años y no sé por qué en plan sí me fijaba en él pero nunca me paraba a comprarlo y estoy súper contenta con que me lo hayan enviado porque tengo mil ganas de leerlo y nada es un romance y este sí que lo voy a leer seguramente seguimos con otro thriller de Edita Bundo que es Las horas crueles de Marto Pariente igual tengo ganas de seguir leyendo thriller pero ahora mismo no es el momento para mí igualmente yo creo que ese libro sí que me puede gustar mucho me leí la sinopsis y me llama bastante la atención así que ahí está por cierto de todos los libros con nombre de Edita Bundo tengo vídeos en TikTok hablando de qué van aunque no los haya leído entonces si queréis o sea sin spoiler obviamente porque no lo he leído y no os puedo decir ningún spoiler pero si queréis saber de qué va alguno en concreto podéis buscarlo en mi perfil que también os lo dejaré linkeado aquí abajo sigo con otro de las cajitas de Libreando Club que es El Espíritu del Espejo de Eria creo que se pronuncia Eria este libro es una fantasía y es como un retelling de la Bella y Blancanieves literalmente pone y si Bella hubiera mordido la manzana de Blancanieves y yo dije ¿qué? o sea yo tengo que leer este libro y nada tengo un montón de ganas de empezarlo porque me parece súper curiosa esa historia paso a un libro con el que también tengo mucho conflicto que es Nunca diga siempre de Jennifer L. Almentrout ¿qué me pasaba en este libro? que yo me lo regalaron cuando tenía a lo mejor 16, 17 años y lo perdí lo perdí en mi casa ¿vale? o sea no lo encontraba y nunca me lo llegué a leer y de repente cuando hicimos la mudanza apareció de nuevo y yo cuando lo saqué de la caja y vi Jennifer L. Almentrout yo dije ¿qué? que es la autora de The Sandwich de Nina que es de mis favoritas pero yo sabía que ella escribía también romance porque esto no es una fantasía y me encanta como escribía ella porque me encanta su saga anterior pero no sé si este libro me gustaría entonces si alguien lo ha leído y me quiere dejar su opinión en comentarios pues se lo agradecería muchísimo porque no tengo ni idea de qué hacer con esto vale sigo con otros dos de editabundo que son Una madre y Felices como bestias Una madre y son relatos entonces no es ahora mismo el tema que a mí más me interesa entonces lo tengo aquí apartado hasta que me apetezca leerlo y luego por otro lado Felices como bestias es una historia contemporánea y nunca he leído nada de este género entonces no sé no tengo experiencia no sé si me gustaría así que si alguien igualmente os voy a pedir mucho consejo porque la verdad es que me fío bastante de vosotros dejadme opiniones de novela contemporánea o sea no sé qué hacer otro thriller que diría que es el que ahora mismo me llama más la atención de toda esta pila Mi padre un espía ruso esto es literalmente basado en una historia real de una chica que descubre que su padre era un espía ruso en la guerra fría o sea bueno una chica la autora o sea me parece súper súper fuerte y este sí que tengo un viaje de ganas de leerlo y termino con la primera pila con El último vuelo de la abeja reina también me lo mandaron de Itagundo es de Marta Platel es una novela histórica tiene romance y tiene como así en plan salseo misterio y tal entonces creo que este me gustaría un montón pero ya os digo lo mismo que antes no estoy en mood de novela histórica ahora mismo entonces lo tengo aquí hasta que me apetezca y a partir de aquí ya son todos libros que tengo en mi estantería principal por lo que son los más probables que me lea próximamente no sé si está enfocada la cámara y voy a empezar por el último que me ha llegado que literalmente he abierto el paquete hoy y es Desnuda mis miedos de M. Carulla como es esta portada tan preciosísima me la manda la autora es autopublicado y es la primera vez que leo un libro autopublicado y le tengo mil mil ganas me parece súper interesante la sinopsis y estoy deseando leerlo para contaros mi opinión y la verdad que si puedo ayudar a una pequeña autora a crecer pues yo soy súper feliz y encantadísima a partir de aquí seguimos con un caos de libros porque he ido cogiendo a la estantería los que iba viendo que no me había leído y voy a empezar con estos dos que me mandaron de Libreando Club y de verdad estas son las ediciones más bonitas que tengo en mi estantería o sea son absolutamente brutales los voy a abrir para que lo veáis mirad esto me parece una auténtica brutalidad y son los libros de A Deadly Education y la segunda parte que es The Last Graduate este viene firmado y todo creo que es una biología por lo que tengo entendido no sé si hay más libros y me llama un montón la atención son fantasía va a ser la primera vez que leo fantasía en inglés pero me apetece muchísimo y esto sí que tengo muchísimas ganas de leerlos seguimos con temática de libros en inglés y esto más comedia romántica el primero de todos Book Lovers que iba a ser mi próxima lectura en inglés pero me llegó Icebreaker que tenía como muchas más ganas de leerlo así que me lo salté pero sin duda este va a ser el próximo que lea en este idioma y luego también que me llama muchísimo la atención tengo Better Than The Movies y The Duo V porque yo no me podía bueno, estos fueron regalos de Navidad pero yo no podía pedir solo un libro de la autora para ver si me gustaba cómo escriben no, yo quería los dos porque yo los había visto en YouTube yo se los había visto a Hailey Fan que le encanta Link Painter entonces yo dije yo quiero los dos porque sé que me van a gustar y la verdad que se ven libros muy cortitos muy entretenidos y espero que me gusten la verdad tengo las expectativas muy altas y sobre todo en Better Than The Movies tengo las expectativas altísimas y Books by Lucía que es una chica de Bookstagram y también está por aquí en YouTube lo terminó hace poco y dijo que le encantó entonces también tengo un montón de fe por ella y pasamos a algunas de mis lecturas pendientes de fantasía la primera de todas y una que me da mucha vergüenza admitir que todavía no lo he leído Una sombra en las brasas o sea, este libro lleva en mi estantería desde de Navidad creo que sí me lo regalaron me lo regaló mi novio por Navidad creo y todavía no lo he leído o sea, me parece súper fuerte porque es de esa grisenita es de mis agas favoritas y me parece de vergüenza que siga mi estantería sin ser leído pero bueno cuando tenga tiempo me lo leeré la verdad es que ahora mismo o sea, tengo tantos libros pendientes que no me quiero meter en un libro tan largo igual me pasa con Imperio de Tormento literalmente hace dos días me terminé Reina de Sombras que es el anterior y este hay que leerlo intercalado con Torre del Alba que sale el 29 de mayo estamos a 23 entonces este tengo excusa no me lo he leído porque no ha salido Torre del Alba después tenemos Legendary que me lo compré impulsivamente el otro día porque me gustó muchísimo Caraval lo vi ahí en la estantería y la verdad es que siempre que voy a la casa del libro nunca está no sé por qué este libro nunca lo encuentro en la casa del libro y fui a Fnac y estaba entonces dije pues me lo llevo y nada ya lo leeré no sé cuándo pero lo leeré y sigo con uno que me da muchísisísísima pena no haber leído porque no me ha tenido una idea de las ganas que tenía de leerlo y lo mucho que me llama la atención pero es que por cosas por unas cosas o por otras al final lo he ido retrasando retrasando y todavía no lo he leído y es Baile de Ladrones creo que me lo compré en enero y todavía está ahí y me da muchísisísima pena es un libro precioso en plan la portada me parece súper súper bonita y es que estoy deseando leerlo y pasamos ya a la última pila de libros esto ya es lo último que me queda en mi TBR y voy a ir bastante rapidito el primero de todos Los cines de Maxi de Leticia Sala la autora me mandó este libro y tengo un montón de ganas de leerlo son unos relatos es un libro de relatos y tiene súper súper buena pinta he escuchado súper buenas reviews así que tengo mil ganas otro que llega a mi estantería desde septiembre Ciudad Media Luna o sea, ¿por qué está mi estantería desde septiembre? porque me acabé de acotar me lo compré a los meses para empezarlo y luego me enteré de que era mejor leer antes Trono de Cristal entonces se quedó en mi estantería y empecé Trono de Cristal y ahí sigo siguiente Forever You el cuarto libro de la saga You compuesta por Love You, Need You, Miss You y este Forever You que es el primero contado desde el punto de vista de él estaba obsesionada con esta saga pero obsesionada me leí todos los libros súper rápido me encantaron y ¿qué pasa? que me compré este y no lo llegué a leer el típico del libro contado por el personaje masculino como un poco más de friki fan y yo ya no estoy en modo friki fan con esta saga entonces ya no lo voy a leer siguiente Hasta que nos quedemos sin estrellas de Isma Rubiales estoy enamorada de cómo escribo esta autora me leí El arte de ser nosotros y me flipo entonces este va a caer 100% próximamente porque es que quiero seguir leyéndola luego tenemos cartas eróticas que son cartas protagonizadas por personajes históricos como por ejemplo Goya Emily Dickinson Oscar Wilde me parece una idea súper súper interesante pero ahí sigue dando vueltas no me he parado a leerlo todavía porque es verdad que nunca he leído nada que no sea como una novela en plan una historia larga y como que salirme de eso me da un poco de yuyu pero bueno aquí está y cuando decida salir daré el paso seguramente con este porque me parece una ideaza sigo con aunque vuelva a tener miedo de Manu Arena tengo un montón de ganas de este libro pero ahora mismo estoy leyendo un poemario que es Inspira el vuelo y hasta que no acabe ese no me pondré con ese es la primera vez que leo poesía con el otro y yo creo que este me va a flipar he escuchado cosas buenísimas sobre este autor entonces cuando venga un poquito más a este género estaré encantada de leerlo porque sé que me va a encantar pasamos a Donde el silencio se rompe de Susana Herrero esto es un libro de fantasía con protagonistas dioses griegos o sea dioses griegos y fantasía me muero pero igualmente tengo un montón de libros pendientes y sigo ahí este también tengo muchísimas ganas de leerlo me llama un montón la premisa y cuando me apetecía mucho leer fantasía que fue cuando leí Reina de Sombras iba a leer este en realidad pero dije voy a intentar avanzar con alguna de mis lecturas porque este también es de editabundo y al final me decidí por el otro pero vamos deseando y por fin llegamos a los dos últimos libros y probablemente uno de los que más me pedís que lea que es Badass tengo el primero y el segundo porque me pillé el segundo en un lote de vintage muy barato y luego encontré el primero he oído maravillas de esa saga tengo muchas ganas de leerla me parece que son unos libros que van a ser súper ligeros y súper entretenidos entonces yo creo que el verano va a ser el momento perfecto para leerlos y hasta aquí el vídeo de hoy estos eran todos los libros que tengo en mi TBR espero que os haya gustado el vídeo os recuerdo que me podéis seguir por el resto de mis redes sociales que en todas soy Lidia Cuervas y también os dejo por aquí mi cuenta de TikTok que es donde estoy más activa aquí subo prácticamente dos vídeos al día y si no uno mínimo como siempre os dejo en la descripción todas mis redes sociales y sabéis que tenéis los comentarios para preguntarme cualquier cosa darme feedback sobre los vídeos pedirme que haga otros vídeos o lo que os apetezca así que nada más por mi parte un besito y nos vemos en el próximo vídeo